Voy con la cabeza de carrera de la distancia 38 kilómetros, voy con el corredor Elite Malaber y con Ibaquincha del municipio de Cota. Ya van en el sector de Bojacá, van en el sector Carreteable, ahorita van a empezar un pequeño ascenso y empiezan a descender hacia el sector del Chircal, del municipio de Bojacá y desvían hacia el ocaso, llevan un buen ritmo, buena relación, ahí van los dos corredores Elite que siempre se han dado candela para...